Primero de tema, fíjese que a través de una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se dictaminó que el despido de Ana Xochitl Markelli, ex concejal de la Alcadía de San Salvador, fue ilegal y le violentaron sus derechos constitucionales al separarla de su cargo como directora suplente del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal. Hay que recordar que Markelli solicitó un amparo ante la Sala después de que el 2 de agosto del 2017 el Consejo Municipal de la Alcaldía Capitalina, que entonces dirigía el actual presidente Nayib Bukele, la separara de cargo. En la resolución, los magistrados dicen que en el caso de la separación de Markelli se violentó el artículo 219 de la Constitución que garantiza a los empleados públicos estabilidad en el cargo, una estabilidad relativa, aclaran. La resolución establece además que, según la ley, Markelli tiene habilitada la vía legal para reclamar daños materiales y morales que pudieron haberse ocasionado. Cambiando de nota